Nosotros hemos visto en este negocio la mejor forma de ayudar a las personas. Antes nosotros trabajamos en una institución que se llamaba Encuentro Matrimonial y nos sentíamos llenos porque tocamos muchas parejas y eso nos daba satisfacción porque ayudábamos a las parejas. Pero hubo un momento en que llegó este negocio y nosotros vimos la forma de trascender y tocar muchas más personas, no solamente parejas. Este negocio nos llegó a nosotros por primera vez en el 96. Estábamos muy bien económicamente. Una pareja amiga de Rodrigo dijo que iba a ir a la casa y que quería que estuviéramos los dos y con los hijos. Se sentaron, era un sábado con un calor tenaz. Se sentó, nos contaron, nos hablaron de sueños y la verdad yo estaba caída del sueño. Eso era lo que yo tenía en ese momento, yo no soñaba. Cuando terminó, yo fui a la cocina a servirles un tinto y Rodrigo fue detrás y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, mi amor, ellos están vendiendo una cajita, pobrecitos, debe ser que están muy mal, compremos en las que a nosotros no nos hace falta esa plata. Entonces, les hicimos un cheque y nos entregaron una cajita, que en ese entonces era el kit, una cajita donde venían unos productos. Bueno, firmamos un papel y ellos se fueron felices. Entonces, hoy nos damos cuenta por qué se fueron felices. La cosa fue que esa caja, Rodrigo inmediatamente nos fuimos con los abuelos y en fin, y Rodrigo me dijo, mañana abrimos la caja. Como dijimos, mañana nunca llegó la hora de abrirla. Esa caja se metió debajo de la cama y siguió transcurriendo la vida. Del 96 al 98 llegó la quiebra de la que más o menos les hablé ayer un poquito, tenaz, que no se la deseo a nadie. Y por azar del destino tuvimos la opción de escuchar nuevamente. Y fue azar del destino, porque como nosotros perdimos más o menos todo el patrimonio que teníamos, una tarde estaba yo en una calle, cerca de mi oficina, esperando un camión, que llaman ustedes, nosotros lo llamamos bus, un transporte público, y apareció un amigo y me dice, ¿vas para tu casa? Y le dije yo, sí, voy para mi casa. Y me dice, yo te puedo llevar, si quieres. Y le dije yo, ah, pues no, no tengo ningún problema, vamos. A mí me extrañó que lo vi de así, trajeado, con corbata, con todo, cuando nunca lo veía. Y me monté en el carro y me dijo, pero primero me tienes que acompañar a una reunión. Le dije yo, a una reunión. Bueno, yo son las 5 de la tarde, no tengo ningún problema, pero primero vamos por Gloria. Porque donde está Gloria estoy yo, y donde estoy yo está Gloria. Y si no estamos juntos, pues no estamos. Ve, no estamos. Así es. Gloria, porque Gloria y yo, para que sepan de una vez, somos igualiticos, igualiticos a yo y Gloria, ¿entendió? Somos así, Gloria y yo somos como yo y Gloria. Entonces tenemos que estar ahí. La gente llega a mi casa, y saben si estamos, porque ahí están los dos carros. Si no hay sin un solo carro, ya no tocan, porque saben que no estamos, pero los dos, ¿me entiende cómo es? Entonces llegamos a la casa y yo le dije a Gloria, venga, acompáñeme. Entonces llegamos a esta reunión y nos encontramos el mismo tablerito de la primera vez. Habían cuatro parejas ahí. Estábamos nosotros escuchando. La señora se dirigía a todas las personas, menos a nosotros, terminó el cuento, y cuando se puso a ahorrar el tablero, dijo una frase, la siguiente. Un momentico, dijo una frase, y aquí voy yo para ustedes, jamás cuando ustedes estén en un evento de este negocio relacionado con el sistema de capacitación, se vayan antes de que termine todo. Es más, les voy a dar una sugerencia, esta noche cuando esta convención se acabe, salgan, cuando digan hasta mañana, ahí es cuando ustedes se van, pero les voy a dar una sugerencia, de allá de la puerta, devuélvanse, para que estén seguros de que se acabó. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted menos se lo espera, sale la frase mágica que usted necesitaba escuchar. Eso era todo. Era una hora entera, no dijo nada, pero dijo una frase para despedirse. Si yo me hubiera ido 10 minutos antes, 5 minutos antes, yo no estaría aquí en este momento, hablándole a ustedes. Dios sabe, y me perdonen que hable de Dios, cada uno de ustedes como lo quiera conseguir, ese poder superior que todos tenemos, sabe, y la vida sabe, la vida sabe cuando tú le estás apostando a ganarle. Y la vida sabe cuando tú le estás apostando como un perdedor, y cuando le estás apostando como un ganador, la vida se abre. El mundo se abre, el espacio se abre, las estrellas se filan, y por ahí vas tú. Cuando tú estás viviendo la vida como un perdedor, la vida te aplasta, la vida te hace así, porque tú le estás apostando a perder. Esa noche, todo cambió para nosotros. La señora dijo, cuando estaba ahorrando el tablero, y con este negocio ustedes pueden pagar sus deudas de miles de pesos o miles de millones de pesos. Millones de dólares, millones de pesos. Rodrigo oyó esa frase, y como el chapulín colorado, las antenitas se levantaron. Yo no tenía esperanzas de pagar mis deudas, mis deudas eran bastante gigantes, y yo no tenía esperanzas de pagarlas. Cuando ella dijo eso, yo le había dicho al Gloria, pero cuando empezó ella le dije, ese es el mismo tablerito de hace dos años, ¿qué acordás? Yo no había que me habían llevado, y me dijo, sí, es el mismo. Le dije, la misma cajita que ya compramos, ¿qué pasó con esa caja? Nos dimos cuenta el otro día, que fuimos a buscar la cajita, que las empleadas domésticas, las empleadas de las casas, no barren debajo de las camas. Porque esa caja llevaba dos años ahí metida. En ese momento nosotros nos dimos cuenta, Rodrigo habló con la señora y le dijo, porque la señora le preguntó a todas las parejas si se veían haciendo esto. Pero nos brincó a nosotros, porque a ellas ya le habían dicho que nosotros estábamos en el negocio. Ella le había dicho a esta persona que me llevó, invite a Rodrigo, y ella me había visto en mi negocio funcionar. Así como fue Giovanna a Medellín, y me impresionó mucho, porque estando ya para despedir, me dice, ¿cómo hace usted para tener esa energía todo el tiempo? Y le dije, esa energía se llama pasión, es con lo que vivo, esa es mi ropa. Y esa señora me había visto, y me había visto, y lo tenía loco, le dijo, ese es el hombre. Y él le dijo, como yo le había contado a él lo de la cajita, él sabía que yo había comprado una cajita. No, ellos ya están ahí en ese negocio. Entonces como ella era lo que llamaban en este Puna Directa, que ahora es un platino, ella entendía que yo ya no podía estar en ninguna otra línea. Entonces ella llegó, explicó todo y empezó. Ustedes eran parejas, cuatro parejas, el que me invitó, y Gloria y yo en el centro. Y dice, ¿ustedes se ven haciendo esto? ¿Cuándo terminó? No. ¿Ustedes se ven haciendo esto? No. ¿Ustedes se ven haciendo esto? No. Y cuando llegó aquí, yo estaba ahí, y llegó ahí, hizo lo que se llama un puente, así vea. Y a mí no me dijo nada. Pero yo dije, pero si esta señora acaba de decir que yo con esto puedo pagar mis deudas en millones de pesos o en millones de dólares, y no me preguntó qué pasó aquí. Y siguió ahí, y ninguno. Entonces se voltea a borrar aquí el tablero. Bueno, entonces cuando quieran y les provoque, aquí estamos. Y se volteó a borrar. Y le dijo, señora, señora, disculpe, era ante todo el mundo ahí. Le dijo, señora, perdón, perdón. Y volteó así. Dígame, sí, señor, dígame. Y le dijo, señora, yo sí me veo haciendo eso. Ay, qué pena contigo, pero es que tú ya estás en el nec... Yo, ¿qué? O sea, nosotros nunca supimos a qué entramos. Es más, ese día nos dimos cuenta que dentro de esa caja venía un SA8 Premium, una crema dental, un L.O.C. O sea, la persona que nos vendió a nosotros esa caja, nos vendió una caja. Porque nunca nos dijo que había que invitar a nadie, que había que usar productos, que había que vender productos, que había reuniones, nada. Y se desaparecieron ese día. Y llega la señora y me dice, tú estás en el negocio, ¿en cuál negocio? Ay, pero tu socio me dijo que yo, oye, ¿yo estoy en qué? Esto hacía dos años. Pero como hacía dos años, lógicamente hay que renovar un contrato, pues no se había renovado. Y me dice ella, pero tú no estás renovado. Y yo, perdón, ¿qué si estoy qué? Ella se dio cuenta que yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Entonces ella se fue como poniéndose como toda, así es, caramuseada, como que aquí está el que es, pues. Ella empezó como a descubrir. No, pero discúlpeme, usted no renovó su... Señora, ¿contrato de qué? ¿Cuál contrato? ¿Con quién me contraté? Yo soy independiente y yo soy dueño de una empresa. Yo no tengo contratos con nadie. Ah, pero yo no entendía que tú... Y voltea al otro y me dice, usted no compró pues la caja de Anway. Y voltea al otro y me dice, ah, la cajita aquella. Ah, sí. Sí, sí, pero no, eso hace... Entonces dijo ella, eso hace más de dos años, ¿verdad? Y yo, sí. Y dice, no, entonces ya, qué pena contigo. Esto va a ser ya, ta, ta, ta. Y los demás pasaron a la historia. Y ahí tengo a esa señora encima de mí. Totalmente. Y vamos a hacer esto. Entonces yo le dije, voy a entrar a ese negocio. Pero yo andaba sin una moneda. Nosotros lo único que teníamos eran deudas. Y le dije, para mañana necesito... Para mañana necesito, para firmar nuestro contrato y necesito que me lleve 15 kit. Y yo miré a Rodrigo y le dije... Cada que valía 300, 400 mil pesos, póngale al cuento pues. Y yo miré a Rodrigo y le dije, ¿de 15 qué? 6 millones de pesos de Colombia. Y de dónde vamos a sacar la plata. Y eso no es nada, vamos a hacer un pedido, que ustedes lo vieron ayer. Le dije, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Me dice, es muy sencillo. Nosotros le debíamos a mi hermano 40 millones de pesos. ¿Dentro de todas mis deudas? Dentro de las deudas. La más pequeñita era esa. Y eso, asustes, en que eso es mucha plata. Y entonces, hacía muchos meses no le pagábamos intereses. Y el dichoso Rodrigo sale y me dice, en mi estado negativo, pesimista, de miedo, de temores, de todo eso, sale con el cuento de, vas a ir donde tu hermano y le vas a decir que nos preste 20 millones de pesos. Y volteo yo y le digo, ¿yo? Sí, porque es tu hermano. Y yo, mi amor, pero es que le debemos 40 millones de pesos, yo no soy capaz. Me dice, le vas a decir palabras textuales. Diego, me presta, nos presta 20 millones de pesos para montar una empresa. Si no me los presta, olvídate de los 40. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me fui, me fui, palabras textuales. Casi como cuando un niño hace una plana y se aprende la lección, así. Me fui, muerta del susto, las manos me sudaban, pero le dije palabras textuales. Y Dios, gracias, mi hermano no los prestó. Porque confiaba plenamente en Rodrigo a pesar de que le debía sus 40 millones de pesos y no le pagaba intereses. Al otro día tenía yo encima en la mesa del comedor de mi casa 20 millones de pesos en efectivo. Y ahí empezó la maravilla. Ahí arrancamos en ese instante. Pero hubo otro detalle que les quiero significar a ustedes. Por nada del mundo permitan que sus sueños se desarmen y se desbaraten. La esencia total de este negocio, la esencia enterita, es tu sueño. Es cualquiera que sea, pero tienes que luchar hasta la muerte por él. Y mirí verá cómo empieza este negocio. Llego a mi casa, abro la capacitación, la educación, la capacitación, el sistema de capacitación. Dios bendito, gracias al que tuvo la idea, al que de alguna forma se ingenió esto. Porque esto ha sido la salvación de miles y de millones de personas con niveles de, escuchen esto, con niveles de educación en cero, analfabetas totales. Se han hecho doctores en este negocio, se han graduado. Y aquí voy a hacer un paréntesis para decirles esto. No me importa tu nivel educativo, no me importa tu nivel intelectual. No me importa tu roce social, tu estatus social. No me importa nada si vives en un tugurio de cartón o en una mansión. Lo único que sé es que si no estudiaste nunca nada, aquí vas a adquirir título tras título. Y te van a graduar. No es solamente el decir, es que te van a graduar. ¿Qué pasa cuando un muchacho va a la universidad? Seis meses, seis años después, lo llaman y le dan un título licenciado en economía y le entregan el título. Ahí lo tiene, delante de todos los papás, los compañeros, le entregan su título y el muchacho sale con el título a buscar un empleo. Lo mandan con el título a buscar un empleo. Aquí en este negocio, detrás del sistema de capacitación, está tu profesión. Los que como yo no tuvimos opción de ir a la universidad, de hacer una profesión, aquí está la redención en este negocio. Les voy a decir por qué. Empiezas el sistema educativo, empiezas a hacer el negocio bien hecho, empiezas a hacer lo que te digan que hay que hacer. Conocen los productos, empiezas a llenarte de valor, a buscar la gente. Y un día, un día, delante de un montón como estamos hoy aquí, te llaman por tu nombre y te dicen, fulano, venga para acá. Y te suben a una tarima y te entregan un título en la mano que se llama Nuevo Distribuidor Plata. Nuevo Distribuidor Empresario. Y ahí está tu título. Pero sabes una cosa, con el título te entregan un cheque de 2.500, 3.000 dólares mensuales para el resto de tu vida. Y te dicen, siga, ¿quiere parar ahí? Si quiere puede parar ahí. Pero si se pega una pequeña especialización y se deja enseñar más en esta universidad, entonces a ustedes le vamos a dar otro título. Y entonces empiezas a hacer eso una maestría. Y a los seis meses te llaman aquí a la tarima y te dicen, venga para acá, jovencito. Se les llegó la hora de un nuevo título. El que era analfabeta, el que no sabía hablar, el que no sabía relacionarse, el que no sabía saludar, ahora vienen aquí ya en medio de un montón. Y todo el mundo lo aplaude. Y todo el mundo lo victorea. Y te dicen, cuando usted siga estudiando, siga haciendo, siga viniendo, siga trayendo, a usted le vamos a dar otro título. Y te mandan a que hagas un doctorado. Y te dicen, ¿se puede graduar? El muchacho no fue a la universidad. La señora era una empleada doméstica. Estaba en los Estados Unidos indocumentada. No hablaba inglés. Le dio todas las ventajas al país que la acogió y con todo derecho. La explotan en su trabajo. Pero ahora le dicen, señora, además, con todo su analfabetismo, si usted quiere, le podemos dar un máster. Un máster. Y a los 6, 8, 10, 12 meses, te llaman acá y te dan el título de esmeralda. Y ahora te ponen los trajes hermosos. Y ahora tienen los tacos grandísimos. Como las, 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 están, los zapatos, los, las sandalias que compraste en los almacenes. Y tienes el ingreso. Y tu familia cambió. Y ahora te vuelve más refinada para hablar. Te vuelve más refinado. Ahora ya no caminas mirando el piso. Como caminaba yo antes, mirando el piso. Porque no tuve ocasión de ir a la universidad. Ahora miras arriba. Ahora miras al cielo. Porque hay un montón de gente que te sigue. Porque hay un montón de gente que viene contigo. Porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Como lo hicimos nosotros. Y ahora viene, en medio de esta historia, y viene mi gran salvación. Mi gran redención. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a apostarle a esto? Cuando yo cumplí 45 años me encuentro completamente mal, económicamente, sin esperanzas. Con una empresa horrible, sin esperanzas de pagar deudas. Pero peor que todo eso. Como nunca fui empleado, nunca hice un aporte para tener una pensión y un retiro. Y me encuentro de 45 años completamente quebrado. Absolutamente sin pensión. Y ya de 45 años entrando a la tercera edad. Escuchen esto. Acuérdenme que este tiempo, este reloj es imparable. Desconectarlo ahí con Disimulo Gloria. Miren esto. Póngale cuidado. Viene y me dan el plan de negocios. Y pronuncian las palabras mágicas. Me dicen, hay un ingreso que se llama bonos de liderazgo. Así lo llama la empresa. Se llaman bonos de liderazgo. Pero yo inmediatamente la agarré en el aire. La empresa dice bonos de liderazgo. Pero yo le dije a Gloria, nuestra jubilación. Están hablando de que nos vamos a jubilar. Me dice Gloria, no hablaron de eso. Y yo, sí. Bonos de liderazgo. Miren, funcionan así, 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 así. Cuando lleves a este, al 21%, 4% de por vida. Esto es una jubilación. Y empecé a caminar en ese cuento. Y al día de hoy tenemos 8 jubilaciones de por vida heredables a hijos y nietos. ¿Cambió la vida o no cambió? ¿Cambió la vida? Cambió la vida porque no me comparé. Porque no me comparé. Porque no me puse a pensar. Diamante es muy difícil. Esmeralda es muy difícil. Señores, bajen el diamante al piso. Bajen ese diamante aquí. Los diamantes son personas comunes y corrientes, hasta con más defectos que los demás. Pero como lo vemos tan arriba, decimos eso no es para nosotros. Es para cualquiera de ustedes que está ahí sentado. Que se atreva. Que se atreva. Que se atreva. Atrévase a cambiar su vida. Atrévase a cambiar la vida. De su familia. Atrévase a todo. Que la vida le permite. Que se atreva. Cuando usted se atreve. Eso es lo que tiene que hacer. El resultado. Cuando escuchamos el negocio, yo les comenté ayer que yo ya sentía la necesidad de ayudarle económicamente a Rodrigo y vi esto como la oportunidad. Pero cuando Rodrigo me dijo esas palabras que dijo ahora nosotros no tenemos posibilidad de jubilación. A mí me entró un miedo terrible, porque yo me estaba imaginando en los años mayores de 65, 70, 75 años, dependiendo de la vivienda que mis hijos me dieran, de la ropa, de la alimentación, de la salud que ellos nos dieran. Y si bien en ese momento ellos ni siquiera novio atanían, yo pensaba, mis hijos puede que lo hagan. Pero mañana o pasado mañana ellos se casan y yo que voy a saber si ellos van a poder hacerlo. Entonces, el solo hecho de yo pensar en mis años mayores me hicieron coger la capacitación como la cogí. Porque yo vi la posibilidad de crear un futuro estable para Rodrigo y yo. Más que para los hijos, porque ellos estaban apenas creciendo y ellos a medida que fueran creciendo iban a ir involucrándose como se involucraron, porque de eso estábamos totalmente seguros. Cuando empezamos el negocio, dijimos, ellos lo hacen con seguridad. A medida que van viendo a papá y mamá, ojo, a medida que vayan viendo a papá y mamá tener resultado, ellos van a querer hacerlo. Muchas veces nos preguntan o le preguntan a los hijos, ¿y ustedes cómo hacen o cómo hicieron su papá y su mamá para que ustedes hicieran el negocio? O nos preguntan a nosotros, ¿ustedes cómo hicieron para que sus hijos se pegaran de este negocio? Mauricio contesta, califique papá. Le dice a la gente en la tarima, califique papá si quieres que tu hijo te siga. Porque en este negocio, como en la vida, no se enseña con palabrería, se enseña con el ejemplo. Tus hijos van a hacer lo que te vean hacer a ti. Entonces, esto lo vimos de ese tamaño, empezamos de una, yo empecé de una con la capacitación. Ese mismo día que llegó ese montón de dinero, nos hablaron un poco de los productos, hicimos el pedido. Inmediatamente Rodrigo me dijo, hasta que lleguen los productos, se va a usar la competencia. De resto, sale todo y no quiero volver a ver un producto diferente a Amway. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de que fuimos a esa reunión que nos auspiciamos, tú fuiste abajo al primer piso a organizar la comida de los muchachos. ¿Y qué pasó en ese momentico con el asunto del video? Rodrigo se puso, ahí venía un video, en el paquete que nos entregaban había un video. Y Rodrigo se fue para la alcoba a ver ese video. Y yo oía que me llamaba, Gloria venga, Gloria venga. Yo fui y yo vi un señor hablando en una tarima. Un auditorio grandísimo, una tarima grandísima y un señor ahí hablando entusiasmado. Y yo, ¿pero qué? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Gloria, mire, ¿pero qué tengo que mirar? Yo insistía. Y él me decía, mire, ese señor está hablándole a miles de personas. Y un día. Un día, se lo dije ahí, el 25 de febrero del 98. Mi amor, lo que tú no estás viendo, lo estoy viendo yo. Un día, tú y yo, vamos a estar en una tarima, transmitiéndole un gran mensaje de vida a miles de personas. Y esas personas se van a dar cuenta que nosotros hicimos algo grande. Ese día, se lo dije a Gloria. Y miren, hoy en día ustedes son nuestros sueños. Hoy en día, miren esto, hoy en día ustedes son nuestros sueños. Nosotros empezamos a caminar, a darle, hicimos todo lo que nos dijeran. Y empezamos a encontrar, igual que tú, el rechazo. Y empezamos a encontrar el rechazo. Los ejecutivos, yo empecé a invitar gente de arriba y empezamos a encontrar el rechazo. Pero les digo una cosa, este negocio es divino. Este negocio es hermoso. Este negocio no tiene valor, porque te da la oportunidad de la dulce venganza. Mira esto, mira esto. Mira esto, nuestro primer viaje con Anway a Aruba. Ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿Sabe señores? Eso nada. Esa fue una foto que Gloria y yo nos tomamos en Aruba. Pero para mí tiene un valor y un significado, como dicen en Puerto Rico, brutal. Porque yo mandé a hacer 150 copias de esa foto. Mira, y le puse una leyendita por detrás, que decía, fulano, me dijiste que esto no funcionaba. Es martes, son las 10 de la mañana. Aquí estamos Gloria y yo en las playas de Aruba. Me encantaría saber a dónde estás tú. Mira, mira. Caminamos por el mundo, caminamos por la vida. Tuvimos rechazos, gente que vino, gente que se fue, gente que creyó, gente que no creyó, gente que aceptó, gente que se burló, gente que devolvió productos, gente que devolvió kit, gente que se matriculó y se desmatriculó, gente que habló mal, gente que nos criticó, gente que hizo, gente que deshizo. Pero un día, un día, un día, esto lo vas a vivir tú un día. Créeme eso. Ese es el camino que tú recorres y ese es el momento más grande que la vida te da cuando sabes que detrás de ti vienen tus hijos, cuando saben que tus hijos, tú, tus decisiones, tu acción, lo que tú eres realmente, hizo que tus hijos vivieran con 20, con 22, con 25 años su futuro completo. Esa es la gran obra redondeada cuando tú sabes que detrás de tus sueños hubo noches de tristeza, hubo frustraciones, momentos donde casi tiraste todo por la borda, pero te quedaste, pero te quedaste, pero la luchaste, pero te bajaste y no te dejaste vencer por tus miedos que el sistema de capacitación te los va a superar, de tus angustias que el sistema de capacitación te va a superar, de todas tus inseguridades que el sistema de capacitación te va a superar. Tú no te puedes comparar con nadie, Dios y la vida te pusieron en este camino, Dios y la vida te dieron una noche, un día, una oportunidad de la mano de un conocido o de un desconocido quizás y tú le apostaste a tus sueños. Y cómo es que llega el día en que tú dices esto no es para mí, cómo es que tú te entregas antes de haber terminado la gran obra y vienen los momentos gratificantes donde tú sabes que tus deudas fueron pagadas y vienen los momentos gratificantes donde tú sabes que tus relaciones cambiaron y vienen los momentos gratificantes donde tú sabes que no estudiaste, pero más sin embargo ahora no eres empleado de nadie y vienen los momentos gratificantes donde tú un día te paras al frente de ti mismo y dices el día que salí de mi país le hice una promesa gigante a mis seres queridos, a mis hijos tal vez, a mi esposa que la dejé allá en ese pueblo, a mi marido que tal vez lo dejé allá en ese pueblo, a mis papás y les dije me voy para el país de las oportunidades y ya llevo cinco años y todavía no he podido darles a ellos esa esperanza de vivir una vida mejor y tal vez ya llevo diez años y no pude aprender el idioma y tal vez ya llevo quince años y lo que me gano escasamente alcanza para yo vivir y ahí cuando llega esta oportunidad te das cuenta que realmente si llegaste al país de las oportunidades lo único que tienes que hacer ahora es agarrarla, cogerla, ponértela, salir de frente a construirla porque un día todo te va a cambiar, nosotros nos cambió todo, cuando nosotros empezamos en este negocio nos dijeron que íbamos a viajar y hasta Gloria se reía ¿qué era lo que te decían? generalmente en las tarimas le dicen a uno los diamantes y los esmeraldas y nos vemos en las playas del mundo, ¿han oído esa frase? y yo me reía o sea yo tan bojos, es que nos vemos en las playas del mundo con eso me van a convencer, decía yo y resulta que hoy en día a más de uno hemos tenido al lado de nosotros en las playas del mundo y en los aeropuertos lo cierto del caso es que este negocio crea esperanza en las personas uno le da esperanza a mucha gente en este negocio por eso les decía al principio es la mejor forma para nosotros de trascender de dejar una huella por este mundo porque tocamos muchas vidas y muchas vidas se han cambiado entonces a nosotros nos preguntan primero nos preguntan ¿y ustedes qué han hecho para hacer diamante? ¿o qué hicieron para llegar a diamante? mi respuesta siempre es la misma hemos hecho porque decisión no es suficiente decisión no es suficiente lo hemos oído una y mil veces esto es una decisión pero decisión sin acción no sirve absolutamente para nada y esa decisión te cambia todo, todo, todo tu entorno y todo tu futuro nosotros nunca antes de este negocio habíamos viajado por ninguna parte nosotros nunca habíamos salido ni siquiera de Colombia y todas las promesas que nos hicieron todas las promesas se han cumplido esto es un homenaje a nuestros hijos porque hoy en día todos los viajes que la corporación entrega van con nosotros porque se ganan los viajes como enmeraldas lo único que tú tienes que hacer es atreverte atrévete a soñar atrévete a trabajar atrévete a capacitarte atrévete a asistir a todas las OE las Open acompañado o acompañada no te imaginas no te imaginas los mejores días de tu vida están por llegar no te imaginas lo que es que te llegue tu primer viaje lo que es que puedas encontrarte un día con gente diamantes y esmeraldas en cualquier lado del mundo no te imaginas lo que es estar mirando el horizonte en el cañón del Colorado no te imaginas lo que es tomarte una piña colada en Hawái no te imaginas lo que es estar montado en un camello en las pirámides de Egipto no te imaginas lo que es darte una ducha un baño completo detrás de las cataratas del Niágara no te imaginas lo que es estar al frente del Corcovado en Río de Janeiro no te imaginas lo que es tomarte una cerveza helada en la Plaza Nacional de Praga lo que es estar una noche con tu esposa con tu esposo en una góndola en Venecia con una luna llena no te imaginas lo que es estar en la Plaza de San Pedro en Roma no te imaginas lo que es intentar bailar un tango aunque no sepan bailar tango con tu esposo con tu esposa en la calle Caminito de Buenos Aires ni te imaginas lo que es tomarte un café en la calle Corrientes en Buenos Aires no te imaginas lo que es tomarte una foto en el cruce de lagos entre Chile y Argentina ni te imaginas lo que es intentar hacer un esquí en San Carlos de Bariloche no te imaginas lo que es estar en los molinos de viento de Holanda no te imaginas lo que es estar arrodillado al frente del niño Jesús de Praga en la catedral del niño Jesús de Praga en la ciudad de Praga no te imaginas lo que es estar al frente del David de Miguel Ángel o lo que es estar debajo del techo de la Capilla Sistina no te imaginas lo que te va a dar la vida cuando tú le apuestes a la vida a ganarle no te imaginas lo que es estar en una playa en Aruba con toda tu familia con tus hijos con tus nueras con tus yernos con tus nietos y todo lo estás pagando tú no te imaginas lo que es estar en el estadio olímpico de Atenas dándole la vuelta a esa pista olímpica y no te imaginas lo que es un amanecer en una isla griega que se llama Santorini Heraclion Rodas no te imaginas lo que es abordar un barco para hacer un crucero por todo el Mediterráneo no te imaginas lo que se siente cuando pagues tu última tarjeta de crédito y sepas que hasta ese día tuviste deudas no te imaginas cómo te va a cambiar la vida no te imaginas pero te va a cambiar a uno le preguntan y ustedes hasta cuándo piensan trabajar es que ustedes trabajan mucho nosotros simplemente respondemos trabajamos no hacemos algo que nos apasiona algo con lo que ayudamos a la gente además lo que hacemos es vida para nosotros porque qué tal que nosotros creáramos despertáramos una esperanza una ilusión en un montón de personas y por el hecho de que nosotros ya tengamos el resultado dejemos de ayudarles entonces esas personas qué cómo van a lograr su resultado si no tienen el apoyo si no tienen la ayuda la guía uno se convierte en la luz uno como equipo de apoyo cada uno de ustedes como equipo de apoyo de su gente es la luz es el camino para ellos dejar de hacer el negocio es apagar esa luz para esas personas entonces es un compromiso el seguir en el camino además como yo le digo a Rodrigo cada rato que vamos en el carro o estamos en la casa y yo le digo qué tan horrible sería que nosotros nos levantáramos nos bañáramos desayunáramos y se nos acabó el trabajo ya no hay nada que hacer en el día una vida vacía inútil desperdiciada el tiempo lo hemos oído muchas veces que el tiempo es oro y que se cobra si es mal utilizado ¿lo han oído? entonces bajo ese punto de vista nosotros sentimos el compromiso de todo corazón Rodrigo y Gloria sienten el compromiso de seguir en la lucha de seguir trabajando trabajar para nosotros en esto es salud entonces es la posibilidad de darle esperanza vuelvo y se lo repito a muchas personas de todos los niveles sociales no importa si son jóvenes o viejos con profesión o sin profesión con dinero o sin dinero pero le damos la esperanza a miles y miles de familias no solamente en nuestro pueblo en la ciudad o en nuestro país sino a donde vamos eso no tiene precio señores el conocer personas como todas ustedes no tiene precio de manera que esto es una maravilla de oportunidad lo voy a dar con dos cosas primero le voy a dar la gran herramienta y después le voy a dar le vamos a dar el gran mensaje y terminamos la gran herramienta quiero que venga un momentico aquí a esta tarima si está por aquí cerquita un muchacho que se llama Andrés al que tuve oportunidad de conocer esta tarde ¿dónde está Andrés? se me olvidó el apellido Andrés 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 venga para acá rápido se acabó el tiempo Andrés suba por aquí Andrés por favor suba venga Andrés le voy a dar la gran herramienta tu nombre Andrés Polanco Andrés Polanco ¿cuántas convenciones llevas? tres con esta tres con esta ¿viniste solo o viniste con alguien? solo habla mismo un poquito más duro por favor solo vino solo ese es Andrés Polanco Germán ¿dónde está cómo se llama este muchacho? a esta pareja venga para acá por favor les voy a dar la gran herramienta el que la cogió la cogió y el que no la cogió se quedó sin coguela porque la voy a guardar venga para acá aquí tengo a háblenme durito Laura Laura y Emiliano Emiliano ustedes vinieron a la convención solo los acompañados acompañados como cuántas personas puede haber aquí tiene seis personas aquí o no tenemos ocho personas vengan los ocho de ellos por favor rápidamente si alcanzamos a que lleguen pero tiene que ir rápido porque el tiempo se acabó a ver a ver vengan aquí ocho rápido están por ahí cerquita o no a ver algunos de ellos ¿a dónde vienen? a ver si vienen rapidito les voy a dar la gran herramienta los que quieran calificar de hoy en adelante van a calificar vengan por aquí a ver si pueden pasar del equipo de ellos algunos algunos que vengan vengan por acá 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 rapidito vengan por acá muy bien mi reina mientras ellos suben yo voy a hacer el ejercicio con Andrés la gran herramienta Andrés ¿usted cómo se ha sentido en esta convención? prendido tiene que hablar más durito prendido prendido ¿usted esta convención lo inspiró? sí ¿usted en esta convención cree que va a tomar decisiones serias? sí ¿usted en esta convención cree que va a buscar su calificación? sí ok ahora vamos a hablar aquí con esta pareja tu nombre Emiliano usted salió entusiasmado claro que sí usted salió decidido decidido usted va a hacer el trabajo lo vamos a hacer la convención lo inspiró mucho tu nombre Laura estás entusiasmada claro que sí vas a hacer el trabajo sí vas a calificar sí tu nombre Rita Aguilar Rita vas a hacer el trabajo sí la convención te inspiró sí se pagó el tiquete sí estás segura que no estás arrepentida estoy segura estás entusiasmada sí tu nombre Blanca estás entusiasmada sí crees que vas a buscar tu calificación sí tu nombre Sergio estás entusiasmado Sergio sí la convención te dijo algo o no todo vean la diferencia este caballero está entusiasmadísimo y tiene que ir a tragarse el mundo solo porque está solo este caballero esta pareja trajo ocho a la convención él sale entusiasmado solo él sale entusiasmado ella sale entusiasmada ella sale entusiasmada ella sale entusiasmado y él sale entusiasmado ¿quién creen ustedes que tiene más posibilidades? Andrés las tiene todas pero está solo ellos tienen ocho en convención ¿quién cree usted que tiene más posibilidades? de que en el próximo mes empiecen una calificación de esmeralda ¿quién? ellos llevan la herramienta esta noche a la calle ese es el mensaje que les quería dar si usted se preocupa de hoy en adelante porque el sistema trabaje para usted usted en menos de un mes está calificando plata no vuelva nunca solo a una open no vuelva nunca solo a un seminario prepárese desde ya con 10 boletos de seminario y vaya póngalos y busque desde ya las personas que van a estar en ese seminario el open le pone la gente en el seminario y el seminario le llena la convención y todo eso junto lo lleva usted a plata a oro a platino a esmeralda o a diamante solo nunca dos jamás tres posible cuatro más déselo un aplauso y déselo a ellos